Buenos días queridos padres de familia, les invito para que no pierdan esta oportunidad para sus hijos para participar en un curso vacacional de teatro, danza y canto, donde los niños pueden abrir sus talentos, participar en un montaje de una obra musical con varios profesores, que es aquí en el Centro de Arte Contemporáneo y aquí justamente ahorita estamos haciendo audición para los niños que puedan venir y estar becados para este curso de verano de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Les esperamos, hay pocos grupos, así que apúrense por favor.